Senador Nacional Roberto Mirabella, hoy recorriendo la culminación de este jardín, el 94. La verdad que para mí es una alegría porque él vino hace un tiempo ya, pero todavía no estaba terminado. Recorrimos la obra y bueno, que hoy venga y vea su terminación, su culminación, es como ponerle el moño a esta cuestión. Y ayer estuvimos con Celia también, así que con alegría de recibir a los funcionarios del gobierno, a los representantes del gobernador Omar Perotti en nuestro territorio y que ellos puedan ver cuál es nuestra realidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, va a continuar la recorrida hablando del programa Billeteras Santa Fe en la ciudad, un programa para acompañar a los comerciantes y también al cliente. Sí, vamos a recorrer creo que dos comercios que utilizan Billeteras Santa Fe, para mí entender una de las mejores políticas públicas que implementó Omar Perotti con el reintegro para los comerciantes y los que consumimos en estos comercios y después creo que va a ir para el norte, ahí termina la recorrida en la ciudad y él va a seguir para el norte. Nosotros seguimos con nuestro recorrido de campaña, a la tarde vamos a estar visitando una empresa local, Rodamiento Giriondo, que nos llamó su dueño, así que a predisposición, a disposición de los vecinos de San Justo.